Cuando la Trinita va a bailar, no le gusta que la toquen, no le gusta que la toquen, si la pican se acabó Porque dice que, tiene roto el corazón, tiene roto el corazón, porque no me malo la dejo Ella dice que, tiene roto el corazón, tiene roto el corazón, porque no me malo la dejo